Me zangoló, me dejó los brazos marcados, siempre me bajó mucho la autoestima. Sofía Castro se ha hecho conocida en la esfera pública gracias a su carrera como actriz, pero previamente ya era una figura conocida debido a ser la hija de Angélica Rivera. Angélica Rivera fue la primera dama del país durante el sexenio en el que estuvo casada con el expresidente Enrique Peña Nieto. Durante su adolescencia, Sofía Castro vivió lo que fue ser parte de la familia presidencial en plena juventud, lo que significó para ella una pesada carga que la llevó al límite y por lo que incluso a lidiar con secuelas emocionales hasta la actualidad. Y era un tema de mucha prohibición, mucha no salgas, no hagas, no vayas, no saludes, no tome. Ahora la joven de 26 años rompió el silencio y habló del horror que fue para ella esa época de su vida, pues millones de personas en redes sociales la destrozaron. De acuerdo con la propia Sofía, nunca llegó a imaginarse que iba a ser parte de una de las familias más importantes de México. Sin embargo, la joven cuenta que ella lo vivió como un acompañamiento a su madre. Sofía menciona lo mucho que admira a Angélica Rivero por apoyar incondicionalmente a su ex esposo pues ella no sabía nada de política. Yo me acuerdo que lloré, lloré mucho esa noche con Fernanda, mi hermana, que nos abrazamos y fue como de qué sigue, ¿no? Luego de vivir una campaña política y saber que el entonces esposo de su madre había ganado las elecciones presidenciales, fue un shock para ella y para sus hermanas. La joven actriz compartió estos detalles en una entrevista reciente que concedió a Jordi Rosado en su popular canal de YouTube. En la entrevista, Sofía recordó que en el año 2012, cuando el político priista llegó a la presidencia, los cambios en su vida fueron notoriamente evidentes. La actriz ha recordado los momentos difíciles que pasó durante su etapa en Los Pinos, la antigua residencia presidencial. Fue un shock pensar que mi padrastro era el presidente y mi madre la primera dama. Nos dijeron lo que implicaba, que era una posición de mucha responsabilidad, que teníamos que tener prudencia, contaba Castro. Los siguientes años intentaron vivir el día a día, recuerda con especial amargura el acoso en las redes, sobre todo derivado de la supuesta frivolidad de la vida que ella mostraba. Siempre hicimos lo mejor que pudimos, aguantamos vara, porque la gente fue fea, me dijeron cosas en redes sociales bien feas, que ojalá me muriera. Me costó mi autoestima y me cerraron un montón de puertas. Castro tuvo que acudir a terapia por serios contratiempos emocionales que derivaron de la repulsión hacia su cuerpo que recibía de las redes. Me costó mucho la crítica, me deprimió muchísimo, no me gustaba salir además no me podía ver al espejo. A tal grado que tuve serios contratiempos alimenticios, de hacer dieta, hasta padecer de bulimia y anorexia por como la trataban en las redes sociales. No tenían piedad, en como me a** dieron, en como se ensañaron conmigo. A mí me destrozaron, ha dicho conmocionada Castro durante la entrevista de hora y media. Deja muchas secuelas, muchos traumas y profundas inseguridades, en las que tienes que trabajar todos los días. Hay veces que necesito el reconocimiento y validez de todo el mundo. Confiar en mí me ha costado mucho trabajo, recuperar mi autoestima, reflexionó la joven actriz. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.